¿Qué hacer si no puedo tener un altar ni imagen de la Santa Muerte? Si tienes algún conflicto por tener la imagen de la Santísima Muerte o un altar, lo más sencillo y recomendado, puedes colocar una rosa blanca en lugar de su imagen, ya que es sabido que la flor blanca es signo de la presencia de la Santísima Muerte. Gracias por ver el video.